Este, dice así La niña juega con el valero En un patio de cartón Y el laberinto de la vida Le robó su corazón Oye bonita ¿A dónde vas? Que en callecita Te marías Lindo enjambre ratonero Al ajero del amor Supercaja de valientes Robaron tu corazón Y olvidas aquel perfume Y derroches de pasión Siempre tu mundo perfecto Con dinero y sin amor José bonita ¿A dónde vas? En callecita Te marías Lindo enjambre ratonero Al ajero del amor Supercaja de valientes Robaron tu corazón Robaron tu corazón No llores más ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que en callecita Te marías Te marías Te marías Te marías Tremendo 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 Tremendo